bienvenidos nuevamente más a un episodio una entrevista de nuestro programa orígenes el día de hoy estamos entonces con un muy muy allegado de la casa danilo cómo estás no no con muchísimo gusto gracias a vos por aceptar estar por acá por por estos lados de orígenes por querer compartir con nosotros un rato sobre tu experiencia y bueno sobre tu trabajo ya nos contarás yo creo que un poquitico más de pronto en la charla o más adelante danilo dónde estás en este momento hombre esto me encuentro en la ciudad antofagasta en chile hacia antofagasta normalmente de chile uno la conoce por dos cosas o porque está allá están los observatorios que uno dice están en atacaba en algún lado nadie sabe dónde queda atacama y por santiago de chile y valparaíso de resto uno poco conoce de chile has tenido posibilidad de pasear en chile hombre uno conoce poco porque digamos es de de antioquia en principio pero por ejemplo los del valle del cauca conocen la región donde yo me encuentro que es antofagasta muy bien digamos que la ciudad de yo me encuentro se encuentra casi el 19 por ciento de la población de esas ciudades colombianas es una persona y porque del valle del cauca no sé por qué hubo tanta migración estoy en una zona que es minera en cierto aumento de la cama y es una zona que es altamente minera ya se encuentra las mineras más destacadas en temas de carbón y de carbón de litio y de cobre y por alguna razón existe una comunicación directa con el puerto de buena aventura y eso está lleno de colombianos sobre todo se encuentra uno por todos lados caleños es claro esa de esas zonas de colombia se conoce muy bien está esa zona de chile no se siente como en casa muy muy particular o sea claramente pues uno se conoce un poquitico pues de historia de chile sabe que chile tiene una fuerte componente minera desde hace mucho tiempo y si ha leído uno a eduardo galeano en las venas abiertas pues esa historia es mucho más fuerte mucho más arraigada pero no hubiera imaginado yo que hubiera gente de cali particularmente en esa región pues da me imaginaba una inmigración yo estaba en antofagasta y me imaginaba una inmigración digámoslo un poco aleatoria de todas partes del país pero no no sabía que particularmente de cali pero bueno interesante la verdad pero puede encontrar arepas y cosas por el estilo las arepas están en todas partes no hay nada que hacer pero has viajado fuera de antofagasta pues has estado por ejemplo en el sur en concepción o canarias no pero me conozco esa región de de antofagasta en antofagasta es una región como decir el departamento pero también es una ciudad o una comuna también se conocen allá digamos la visión política es un poco distinto a la nuestra pero es como el mismo departamento y tiene una capital o una una ciudad muy importante que se llama de la misma manera que llaman tofagasta dentro de tofagasta hay una zona que es espectacular es otro planeta es uno de los lugares más bonitos que yo conocido en mi vida que llama en san pedro atacama que alrededor unas seis horas aproximadamente cuatro depende de la velocidad a la que vaya el conductor y tú llegas allá y te encuentras literalmente con otro planeta esos son volcanes a donde tú mires esos son cada cinco kilómetros un cambio ambiente totalmente distinta lagunas gayseres desiertos supremamente accidentados nevados es una locura de sitio también obviamente está santiago cerca estaba el paraíso y al paraíso a viña conocido las playas congelado en sus aguas media maratón de viña voy a correrla dentro de pronto otra vez entonces sigue conocido algunas regiones pequeñas además de algunas zonas en los en los observatorios cierto lo que son las las campanas por ejemplo el paranal con el blt hay algunas regiones similares pues cercanas a la serena danilo no sabía que eras tan deportista de correr medias maratones y todo de una vez hice una media maratón aquí en medellín y alcancé a sobrevivir para contarlo pero de ahí no la repito pero no te va a hacer una pregunta y ese como yo te conozco pues ya personalmente vos sos motero y viajaste mucho en moto por acá en el país estás haciendo lo mismo allá en chile o no te estás dedicando todavía viajar en moto por chile porque dicen ya veo la respuesta para dónde va pero dice dice dicen que andar en moto en chile es muy bueno es muy interesante que puede ser un poco monótono sobre todo en el norte porque las carreteras son larguísimas y todavía no hay mucha civilización pues por obvias razones pero dicen como mencionabas ahorita que los paisajes pueden ser espectaculares si no infortunadamente no tenía la posibilidad de estar estudiando básicamente la oportunidad de conseguirme una moto y salir a pasear debe ser una cosa maravillosa el norte si monótono es una región muy digamos muy pobre en densidad digamos no tiene casi densidad poblacional entonces tú te encuentras por mil mil quinientos casi dos mil kilómetros de puro desierto caminas y caminas y eso es desierto y eso es completamente roca desde color amarillento cree arenas dunas por kilómetros y kilómetros y kilómetros cierra los ojos y los abres y vuelves a ver la misma el mismo por mucho tiempo pero parece que hay grandes cambios del sur para allá del desierto atacama termina y son esos bosques exuberantes son los glaciares son todo esto no ha tenido la oportunidad pero es una de las cosas que quieras en su momento y no me imagino si nunca pensaste viajar cuando te ibas a ir de acá del país dijiste qué hijo de puerca me llevo la moto y me voy hasta allá y ya llegó allá y ya la tengo allá claro claro esa fue una de las de las de las cosas que pensé bueno era largo demora mucho tiempo pero sobre todo creo que esa moto no me iba a aguantar mucho no creo que el viaje y además que no básicamente terminado acá y estaba ya a los pocos días entonces no no tenía como el tiempo porque se gastaría uno siempre sus usos en varias semanas llegando hasta hasta allá en esta zona en moto específicamente entonces no si lo pensé pero al final deseché esa idea y dado que al menos en el postdoc me pagaban el viaje y el traslado pues no pagaba el traslado ahora la forma de hacer el viaje bueno si no me imagino bueno entonces también entonces estás en antofagasta estás en la ciudad de antofagasta y estás en qué universidad bueno estamos en la estudia la universidad católica del norte es una universidad que tiene digamos un camino amplio en bueno amplio no está digamos creciendo mucho su planta básica en investigación de de astronomía y por encontrarse cerca a los parques de telescopios más grandes y más importantes del mundo estoy hablando específicamente para nada de para video transmisiones que se están empezando a construir allá cerca digamos que tiene gran participación en esos en esos en alguno de sus proyectos de tal manera pues que es una universidad que está apalancando muchísimo su crecimiento en la planta de investigación es básicamente un sitio de investigación trabaja con profesores casi todos son son de extranjeros que tienen el desayuno están formando estudiantes que en su mayoría pues obviamente por ser local son 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 estudiantes de chile pero en sus temas de postdoc de doctorados y todo esto siempre traen gente de toda parte es muy interesante porque siempre tienes una comunicación con personas de todo el mundo y ves cómo se mueve un poquitico la cosa en la actualidad de la astronomía observacional en el mundo que es un epicentro pues chile y específicamente la parte norte no 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 sería como extraño pensar aunque yo sé la respuesta que me va a dar pero no sería extraño pensar que si mencionas que está cerquita de los grandes observatorios entonces uno dice no es que danilo cada ocho días se va al blt de cada 15 estaba en los telescopios de alba sentado tomándose la foto como como la de contacto y cosas por el estilo entonces eso que tan cercano a la realidad te parece técnicamente podría técnicamente en el sentido en que pero pero como como visitante en el sentido en que tú puedes ir a los telescopios y hacer un recorrido gratuito no no te cobra nada ya hay personas que hacen el recorrido te muestran la instrumentación no puedes estar de noche eso sí eso solamente es para los observadores pero podría ser un recorrido sólo tienes que llegar allá te inscribes el que vaya a viajar a esa parte pues en el norte está también el alma mejor dicho donde les había comentado que era el el san pedro atacama ahí muy cerca está todo todo el parque de del alma a dos horas de la ciudad antofagasta está está el blt sólo es rentas un auto de atacar llegas del aeropuerto de atacar llega y vas directamente al observatorio te inscribes previamente ellos te hacen el recorrido por la instrumentación también hay turres que puedes contratar desde desde la ciudad misma ya eso depende digamos de los gustos de cada persona antes técnicamente podría ir cuando quiera ahora si esa locción requiere que es observar no hay si hay que postular a un plan de observación y ni si tu observación necesita de que estés allá porque digamos observatorios muy grandes uno manda la propuesta y eso queda en un archivo y se maneja de manera automática uno no tiene que ir necesariamente a hacer la observación pero hay unas que si necesitan que vaya el investigador entonces allá si ya estaría uno eso es un hotel realmente es un hotel que ya ha pasado de noches allá en el vélez que al menos así una noche completa poco aburrido en el sentido en que todo se maneja a través de una oficina y no quieres ver el aparato moverse pero no está encerrado en una oficina pero pero bueno así es que funciona a la cosa realmente esa imagen desde el punto de vista de poesía de uno mirando a través del telescopio para hacer astronomía y todas estas cosas yo creo que eso ya está más que mandado a recoger desde el punto de vista de la ciencia en investigación yo creo que nadie lo hacía así todo lo que se hace es más o menos como lo describiste uno está metido en una en una oficina encerrado escasamente hay una ventana que lo dejaría si acaso a uno ver el telescopio y no es el caso y de ahí en adelante es lo que aparezca en la pantalla del computador más o menos ni siquiera una ventana porque tiene que haber completa oscuridad es claro exacto es que se filtre por ahí los carros deben andar a bajar a una luminaria muy baja cuando cuando están cuando están caminando por por esos parques digamos que hay telescopios de telescopios estos grandísimos son así o no vas porque ahí haya un robo de una persona que organiza un poquitico la el calendario de observación y le da enter y corrige algunas cositas para para mirar que hay de prioridad o no en la noche para ser observado hay otros donde tú si vas te sientas y hay un técnico que es el que maneja el telescopio entonces tú le dices vamos a tal sitio y él es el que dirige el telescopio y hay otros donde el telescopio sobre todo los más viejitos tú tienes que ir lo único que no haces es cambiar el el refrigerante desde la cámara pero te toca cuadrar todo mover todo apretar todas las palancas manejar un descriptivo grandísimos que parecen calculadoras unas calculadoras antiguas que se crearon que son unos escaparates gigantes no chifon y eres enormes pegados allá ya y ese es un poquitico más parecido a lo que uno se imagina que es mover el telescopio un poco más artesanal su uso pero siempre estás en un salón distinto a donde se está moviendo el telescopio y básicamente nunca estás viendo el telescopio moverse todo es a través de una pantallita la imagen que vaya arrojando en la cámara cuando hacen la toma listos danilo yo sé que dijiste que había mucha gente de colombia y todo allá en antopagasta entonces yo creo que la pregunta pues puede que sea un poquito redundante pero extrañas algo de la comida colombiana o en contraste todo allá la comida la mamá pero esa no vale ola que me sueño el chicharrón que vendían al lado del estadio claro el chicharrón es una de las cosas que más porque es que haya el chicharrón es se llama panceta cierto son cortes muy pequeños así que cierto así que una cosita pequeña también acá son así grandes con patas carnudo le dan la eso es es tal vez lo que más extraño de esa parte los fríjoles son muy distintos como pasa un poco en méxico y en otro lado de los fríjoles son muy chiquiticos y negros los que nosotros comemos son grandes rojos o blancos pero pero enormes las pepotas y la preparación es distinta no no obviamente la comida es muy distinta porque si bien hay mucho colombiano pues te toca ir al centro de la ciudad a buscar esos restaurantes colombianos esto es la comida típica que encuentra uno cerca las universidades generalmente son las comidas o rápidas o tipo universitarias típicas pues desde chile que entre otras cosas es mucha papa mucha papa en chile y claro pues tienen una buena región para sembrar papa danilo en este momento estás estás haciendo un postdoc cuál fue tu recorrido para llegar hasta ese postdoc académica mente hablando muy bueno fue el que hacen gran parte de los estudiantes fue camino regular en el sentido en que terminas en la carrera en mi época no estaba todavía el pregrado de astronomía entonces yo soy físico de formación hice la carrera de físico con trabajo de tesis pues en temas de astronomía en donde no existe la carrera de físico bueno yo soy totalmente formado en colombia eso sí soy soy un astrónomo puramente formado un físico con temas de astronomía puramente formado en en colombia es decir toda la carrera mía la hice dentro del país si bien tuve pasantías y viajes a por ciertos tiempos a otros países pues los títulos me los dieron universidades colombianas entonces la universidad de antioquia fue donde obtuve el título del pregrado luego mientras estaba haciendo eso y la tesis me ofrecieron hacer la maestría en la universidad nacional en el instituto de astronomía de la universidad nacional allá hice mi maestría y posterior a eso ingresé al doctorado en física de la universidad de antioquia donde me gradué apenas el año pasado y a raíz de ahí salió la oportunidad de una posición postdoctoral en antofagasta en la universidad católica del norte con personas que ya había trabajado pues en mi doctorado y ahí estoy estoy trabajando digamos en esa parte del postdoc de esa manera entonces sí fue fue tipo un recorrido típico pregrado maestría doctorado a algunos que se saltan la maestría por alguna razón hay universidades que reciben estudiantes sin necesidad de maestría un poco más extraño acá en latinoamérica en europa de pronto es más común que ocurra eso en latinoamérica es menos común casi siempre se hace maestría y luego se pasa el doctorado pero igual hay gente que lo hace hay universidades que reciben estudiantes de pregrado en el caso mío no dice cada uno de los pasos y luego ya apareció está esta posición postdoctoral y bueno la tomé finalmente bueno y en esa línea ahorita estás haciendo pues si empezaste tu primer postdoc y apenas digamos estás llegando a esas altas alcurnias ya de lo que la investigación tienes pensado volver al país en algún momento o tu intención es quedarte en chile o cuál es cuál es tu futuro a mediano y largo plazo es hermano las cosas siempre yo no suelo ya pensar a muy largo plazo que me da cuenta que es difícil digamos mantener una misma línea por ciertas situaciones que vive uno estoy en este en este postdoc que dura dos años no sé todavía hay que postular primero a otros a ver si se pasa sin embargo el asunto de nosotros cuando empezamos y seguramente vos también lo viviste es que llega un momento donde uno ya necesita como bueno donde me estabilizo cierto toda la vida está saltando saltando y un postdoc aunque parece una cosa muy alta son las prácticas profesionales nuestras realmente días apenas donde estamos empezando a ganar experiencia después de que hacemos el doctorado con los postdocs y ha llegado un momento donde ya se empieza a ser viejito ya el pelo de él empieza a caer a uno más de lo que uno desearía y ya sonó como bueno entonces que voy a hacer cierto donde termino si resultara una posición en colombia obviamente buscaría eso porque es lo más cómodo para uno que está bien bastante arraigado pues a su tierra pero las cosas irán dando en el camino si no resulta pues habrá otra otra habrá que buscar otra posición postdoctoral donde resulte puede ser en chile puede ser en otro país puede ser también de regreso a colombia las cosas van a ir cambiando son muy dinámicas la vida cambia muchísimo y hay que estar abierto a cualquier cosa por ejemplo mi jefe ahorita que es venezolano estuvo en francia en decía yo voy a ir a chile voy a hacer un postdoc a un añito y me devuelvo no quiero estar mucho allá pues ya tiene un hijo y ya no piense jamás de ese país ya ya lo ha hecho suyo las cosas cambian constantemente y no me hago planes a largo plazo estoy viviendo como el momento estoy ganando experiencia estoy viendo qué es eso que más me interesa la educación también es un tema en el que he trabajado bastante a través de la de la museología tengo varios caminos ahí abiertos que podría en principio en algún momento decir sabe que ya hice esto ya hice esto otro creo que finalmente mi camino va a ser por acá pero todavía no he llegado a ese punto de decisión me daré un tiempito antes de llegar ahí bueno si no hay que darse esos tiempitos también porque es importante mirar mucho el panorama y sobre todo lo que decías aprovechada disfruta ahorita que es el postdoc es de las mejores etapas en todo el proceso que hemos recorrido pues dentro de todo lo que hay porque hay una independencia uno está trabajando en cosas que le gustan no hay una presión en tener que entregar una tesis o pueden tener que hacer un examen o en tener que hacer 20 mil cosas entonces es muy interesante es muy tranquilo y se presta para que uno haga prácticamente una una bomba de potencial que no tiene adentro dentro de todo el trabajo a mí me gustó mucho esa etapa pero sí también como decías yo tuve yo hice un postdoc tuve la posibilidad en un segundo y dije nada yo no yo también ya estoy buscando es como estar tranquilito estar quietecito de vez en cuando ir a un congreso o algo por el estilo pero pero si ya eso de estar moviéndose por todo el mundo cada dos años eso es eso es complicado danilo no para que vayamos cerrando cuál sería el consejo que le darías a los estudiantes de astronomía de colombia para para que sigan sus carreras profesionales bueno para que sigan o para que hagan más bien lo que lo que lo que les gusta si no claro obviamente pues para que sea en el sentido de lo siguiente yo yo trabajé el tema de mi carrera de una forma medio intermitente en el sentido en que yo terminé mi carrera y tuve un tiempo haciendo otra cosa luego volví a la maestría tuve un tiempo haciendo otra cosa y luego el doctorado eso me ayudó un poco a a tener diferentes opciones de desempeño cierto sin embargo tiene sus pros y sus contras uno los pros efectivamente tienes más flexibilidad en temas en los que puedes desempeñar te vuelves un poco viejo cuando te gastas mucho tiempo en otros los temas pero sobre todo llegó un punto donde yo paré y dije cómo me voy a qué va a pasar en 10 años cuando yo miré atrás sobre todo eso fue una crisis cuando empecé cuando iba a hacer el doctorado que yo tenía ya la vida básicamente resuelta tenía mi empleo estaba bien en lo que hacía y de pronto dije ve qué va a pasar en 10 años cuando yo miré atrás yo sé que me voy a arrepentir de no haber hecho el doctorado aunque todos mis compañeros me decían para qué va a ser un doctorado incluso doctores ahora desde la universidad algunos compañeros me decían no eso no es lo que no cree bla 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 yo veía a mis otros compañeros iniciantes yo decía en 10 años voy a mirar y voy a decir me arrepiento de no haberlo intentado así que el consejo que le podría dar a los estudiantes es piensen bien cómo se van a ver ustedes dentro de un tiempo es difícil a veces saber en qué va a terminar uno pero hagan lo que sea para lo que no se arrepientan es decir que después cuando pase el tiempo digan yo no me arrepiento de haber intentado esto si no funciona ok no funcionó ya sabes que no es por ahí y vas a estar tranquilo dentro de 10 años porque ese tiempo que emprendiste en eso al final terminó en algo que sabías que no era lo tuyo y continuaste por otro lado pero si 10 años después de querer hacer algo miras atrás y no lo hiciste ahí si vas a estar un poco frustrado entonces el único consejo de no vayan para adelante esto es de constancia es una carrera difícil es complicada pero es de constancia es ir pasito a pasito se va se va andando se van dando todos los días se adelanta un poco aunque no a veces no vea la avancia con a veces piense que está antes retrocediendo siempre es disciplina un poco más adelante un poco más adelante un poco más adelante y al final cuando mires atrás vas a ver que ha recorrido un camino grandísimo difícil pero que tú lo has logrado entonces eso es un poco para los estudiantes que apenas están iniciando y eso aplica para cualquier cosa en la vida creo yo y por eso hiciste la clave al principio no solamente para astronomía yo creo que en cualquier etapa en la que uno quiera verse dentro de años eso es un muy buen consejo bueno danilo muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a orígenes a danilo lo vamos a tener el próximo 28 de septiembre a las 4 de la tarde hora colombiana dándonos una charla que ya más adelante en el vídeo van a encontrar entonces el título de la charla entonces esperamos encontrarlos a todos ustedes ese día danilo muchísimas gracias a ustedes hombre siempre van a volver a la casa lista no muchísimas gracias hasta luego nos vemos